Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y estamos en una época del año donde todos ya estamos pensando dónde llevar a cabo esas despedidas de fin de año o simplemente nuestras merecidas vacaciones. Por eso en esos momentos le vamos a compartir un lugar especial donde usted encuentra mucha diversión. Hablamos del Jícaro. Si estás esperando con ansias las próximas vacaciones de fin de año, en Mi País TV te sugerimos las mejores opciones para que hagas turismo en El Salvador. En el departamento de Aguachapán encontramos un lugar que te va a encantar, pues su principal atractivo es la naturaleza. Aquí estamos en el centro turístico del Jícaro. Aquí pues tenemos lo que es un lugar agradable, bien fresco, donde toda la familia pues encuentra un lugar ideal. El ambiente que pueden encontrar aquí es un sano esparcimiento, donde todas las familias pues se sientan bien, que se sientan motivados. La cooperativa del Jícaro posee alrededor de 245 manzanas de terreno, de las cuales 45 son de bosque, así que por el clima ni te preocupes. El centro ecoturístico posee un amplio parqueo, cuatro piscinas, dos para niños y dos familiares, donde los turistas disfrutan de un buen chapuzón y momentos para compartir entre familia y amigos. Pues muy feliz, gozando mucho aquí en esta piscina del Jícaro. Les hacemos una invitación, que lo visiten porque sí, en verdad está bien bonito, tanto para las personas de nuestro país como de fuera del país, verdad, que lo visiten. El Jícaro tiene áreas verdes y de descanso, juegos recreativos y lugares hermosos para caminar, como el túnel del amor, que te dirige hacia las cabañas, donde puedes pasar la noche si así lo deseas. Y en las próximas vacaciones te ofrecen precios especiales para grupos de turistas. La acuicultura es uno de los proyectos que impulsa el Jícaro desde hace muchos años. Tienen viveros en los que crían alrededor de 60 mil libras de tilapias al año, que posteriormente son comercializadas. El proyecto de acuicultura lo hicimos nacer desde 1979, con el pie de cría de tilapia y guapote tigre. Ahora ya hemos mejorado la genética, tenemos la GIT con la Aurea, que es una genética nueva para tenerle la producción de tilapia a los turistas, que nos vengan a conocer aquí en el Jícaro, que tenemos experiencia en producir, experiencia en atender a los clientes. Este proyecto también es una fuente de empleo para jóvenes emprendedores. Nosotros somos cultivadores y para nosotros es bastante... Es un loro que a ver de este proyecto. Y ahí está el trabajo. Al ver tantas tilapias, ya nos dio hambre. Así que nos fuimos a nuestro lugar favorito, el área de restaurante, para conocer la deliciosa gastronomía que se prepara en el Jícaro. Nosotros acá les preparamos lo que es el camarón al ajillo, a la plancha. Le preparamos el camarón entomatado. Acá una deliciosa mariscada. El churrasco salvadoreño. Le preparamos también lo que es el pollo a la plancha. Se lo preparamos empanizado. Le hacemos la tilapia frita. Se la hacemos en sopa. Al vapor. Así es de que les hago una cordial y atenta invitación a todo el Salvador que nos visite al centro ecoturístico del Jícaro. Otro proyecto novedoso y de emprendedurismo es el de una cámara térmica, que sin duda alguna es un atractivo para los turistas. Conozcamos de qué se trata. Este es un proyecto que va encaminado a crear o a producir plantas de plátano, a generar determinada cantidad de plátano. Es un proyecto que nos garantiza oportunidad de empleo a todos los jóvenes que estamos en él. Con la cámara térmica esperamos producir alrededor de 8.000 o 9.000 plantitas de plátano que servirán para formar nuestra propia plantación de plátano y poder también vender a una determinada cantidad de personas que tengan demanda sobre dicha planta. El Jícaro además tiene proyectos para emplear a jóvenes dentro del centro ecoturístico, como la venta de estas deliciosas minutas, café y comida típica. ¿Se te antoja venir a disfrutar de todo esto? Haciendo la invitación a toda aquella persona que desee visitar al Jícaro, más que todo ya viene la vacación de fin de año, también vienen las vacaciones ya de las escuelas, la parte de institutos. Que vengan, que vengan aquí los esperamos con una buena atención que queremos darles a todos ustedes. Ya lo saben, en estas próximas vacaciones de fin de año deben visitar el centro ecoturístico El Jícaro, un lugar que te garantiza mucha diversión y sano esparcimiento. Cada fin de semana te presentamos un destino diferente. Somos tu guía turística a través de Canal 21 para mostrarte lo mejor de nuestro país. Acompáñanos por un viaje impresionante por los 14 departamentos. En Estados Unidos y Canadá a través de Centroamérica TV.